Hola a todas, en este vídeo quiero hablaros de un producto, solo de un producto, y es esta base, Dior Skin Star de Dior. ¿Y por qué solo de un producto? Bueno, porque ya sabéis que cuando me gusta algo de verdad, pues le hago un vídeo en exclusiva. Y bueno, esta base la llevo probando como cosa de un mes y la verdad es que me gusta muchísimo. Ahí tenéis el formato del bote, que creo que es idéntico al que tiene también la base que se llama Nude, de esta marca, de Dior. Y bueno, veis, es el tono 010, un color muy muy clarito, y es el de mi piel, exactamente de mi piel, nada lo llevo puesto. Y bueno, esta base en un principio engaña. A ver, ¿por qué deja un efecto mate cuando no lo aplicamos? Pero luego, con el paso, con el transcurso de las horas, va adquiriendo un aspecto jugoso. A ver si lo podéis ver, no sé si veis por ahí, ¿cómo queda? Aquí lleva un iluminador, ¿vale? Eso no cuenta. Pero bueno, esta es la base aplicada, junto con el corrector de la misma línea, que ahora os mostraré. A ver, por eso os digo que yo no la veo para pieles grasas, porque no os va a gustar el efecto. Normalmente la piel grasa huye de ese efecto jugoso que nos gusta en las pieles secas. Y bueno, tiene dispensador genial para ser una base de gama alta, que últimamente, por ejemplo, Nas o firmas así, no lo llevan, no lo tienes que comprar aparte. Bueno, esto es un detalle y la verdad se agradece muchísimo. Es un dispensador, además, bastante regulable, como veréis después, cuando me lo aplico. Y bueno, pues en general es una base que deja un aspecto natural en la piel, que es lo que yo siempre busco. Con una cobertura de baja a media, igual, que también es lo que yo busco, porque no tengo mucha imperfección. A mí lo que me gusta es unificar lo que es el tono de la tez, porque tengo mucha rojez, sobre todo lo que es en la zona de las mejillas. Aunque bueno, con una buena hidratación sí que lo estoy corrigiendo, más o menos. Pero bueno, en invierno mi piel suele reaccionar al frío y a los cambios bruscos de temperatura, pues mediante rojeces. Y esta base, bueno, pues me está viniendo muy bien también para controlar eso. No me reseca nada, absolutamente, y bueno, pues la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta con ella. Y vamos a pasar al corrector, os voy a enseñar al corrector y luego ya veréis la aplicación. Bueno, esa es la cajita del corrector, ahí lo tenéis, esa en el tono 001, a ver si enfoca la cámara, 001, que es el más clarito, igual que la base. Y voy a ver dónde lo he dejado, sí, aquí. Es este aquí, este es el formato y el color, bueno, parece ahí ser 001. Os voy a enseñar cómo es, así, voy a acercarlo, y ahí lo tenéis. Y bueno, pues solo nos queda que, pues eso, que veáis cómo queda en mi piel y así veis cómo es mi piel, sin nada, nada más que con mis quemas y bueno, luego después con la base. Por cierto, lo que yo he aplicado, lo que me he aplicado de maquillaje, todo está en esta cajita, que es la nueva paleta de Urban Decay, que se llama Naked on the Run. Bien, aquí la tenéis, y todo, todo, todo lo que llevo es lo que viene aquí. Aparte, bueno, para contornear he utilizado los sculpting, creo que se dicen, de Make Up For Ever, pero bueno, también he utilizado un poquito de este bronceador, lo que es para arriba de la frente, el colorete, el iluminador que lo he utilizado para iluminar lo que es también aquí, y por aquí y en la nariz. Y bueno, el labial es este, que veis es un gloss, pero que dura muchísimo los labios, me he aplicado esta sombra de aquí, esa, y esta para difuminar el corte, no, esta no, esta, que es más clarita, esa de ahí, esa y esa. Y bueno, pues luego el lápiz, que es en marrón, y la máscara de pestañas, que quiero que veáis cómo queda. Y bueno, pues ya algún día me atreveré a haceros el look completo, pero de momento os dejo con la base. Bueno, pues vamos a aplicarla. Aquí la veis, esta es la brocha que voy a utilizar, que es la F80 de Sigma, y bueno, pues lo que voy a hacer es coger unos, como veis, esta cantidad, por ejemplo, y bueno, vamos viendo, en función de lo que necesitemos, que es bastante yo creo, y, bueno, y voy a echar un poquito más. Bueno, como podéis ver, lo puedo regular perfectamente la cantidad. Y vamos allá. Primero lo hago a toquecitos, estáis viendo mi piel con lo que es las cremas puestas y ya está. Nada más. Yo de por sí tengo la piel bastante roja. Y aquí veis, voy aplicándola, toquecitos, como veis se va notando. Estoy más blanca, pero si os fijáis en el cuello es más o menos igual. No hay corte ninguno, de hecho, no voy a bajar por el cuello, porque no me gusta. De hecho, es que a mí me suelen salir raritos lo que es por aquí. Ya los tengo muy controlados y no me aplico nada ahí. Bueno, ahí veis cómo va quedando. Hoy tengo bastante ojera, porque uno de mis ojos está malito, y entonces me ha tocado cuidarle. Y no he dormido mucho, que digamos. Y bueno, pues aquí la veis. Esta es la base. Es una base bastante luminosa. Y tiene una peculiaridad, que es, ahora la veis mate, ¿vale? Pero luego, con el paso de las horas, se va volviendo jugosa en la piel. Entonces, para las pieles grasas, yo no veo que esta base vaya bien. No os va a gustar. Bien, pues ya está. Ahora vamos con el corrector. Y, a ver, que me vuelvo con el cámara. Y aquí lo tengo. Es este de aquí. También es el tono más clarito, el otro de la 010, de la base. Y ese es el del corrector. Bueno, pues vamos allá. A ver, yo no soy maquilladora. Yo soy una persona como vosotras. Que, bueno, pues aficionada al maquillaje. Soy periodista tecnológica, ya lo sabéis. Que me dedico a las nuevas tecnologías. Y, bueno, pues como nos gusta la belleza, también decidimos desembarcar aquí, en este sector. Y, bueno, pues ahí vamos haciendo nuestros pinitos. Pero nunca como maquilladoras. Siempre como aficionadas y como periodistas. Y, bueno, pues aquí lo tenéis, el resultado. Ahí veis como queda la piel. A ver si podéis ver. No hay corte alguno, porque el color es tal cual. Y queda, pues eso, deja la piel muy luminosa. Ahora, pues me lo veréis un poco mate. Pero luego, con el paso de las horas, ya os digo que se vuelve jugosa. Y que, bueno, pues que incluso habría que matificar un poco las zonas que tengamos más grasas. En mi caso, pues lo que es la zona T, ¿no? Bueno, pero como también me gusta llevar así la piel más jugosa. Que es lo que pasa, lo que nos pasa a las que tenemos la piel seca. Pues, bueno, pues este es el resultado. Como veis, queda muy, muy natural. No deja efecto máscara. Y aguanta bastante en la piel. El corrector, bueno, no está mal. Pero, bueno, tampoco me parece mejor la base que el corrector. Bueno, pues así queda.